¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mandy. En la historia de hoy, no tengo que elegir entre ser adoptada por una madre cringe o por una madre cool. No olviden suscribirse y dejar su like si quieren más historias como esta. ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Estoy tan triste! ¿Por qué tengo que estar en este lugar sola? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Habrá alguien aquí afuera que me quiera? Tranquila Mandy. Tienes que mantenerte positiva. Eres una niña adorable. Ya encontrarás unos padres que te amen y que te den el hogar que te mereces. ¿Cuántas veces te escuché decirme eso ya? Creo que más de diez. Y siempre termino aquí, en el mismo lugar, sola contigo. ¡Vamos! ¡No estés triste! ¡Ya aparecerá la madre ideal para ti! ¡Eso espero! ¡Ya estoy cansada de que nunca nadie me quiera! ¡De que todo me salga mal! ¡Justo entonces! ¡No puedo esperar para adoptar una hermosa niña! ¡Ella y yo! ¡Seremos mejores amigas por siempre! ¡Hola señorita! ¡Buenos días! ¡Estoy aquí para adoptar una niña! ¡Quiero que seas súper súper genial como yo! ¡Bueno, está de suerte señora! ¡Porque tenemos una niña adorable disponible! ¡Su nombre es Mandy! ¡Excelente! ¡Es de ella! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Prepararé los papeles para la adopción! ¡Será mejor que haya niños geniales aquí para adoptar! ¡O de lo contrario! ¡Estaré muy muy enojada! ¿Dónde están los niños? ¡Quiero adoptar a un niño genial! ¡El más genial que haya! ¡Ehm! ¡Bueno! ¡Solo nos queda una niña! ¡Genial! ¡La quiero! ¡Ehm! ¡Lo siento señora! ¡Pero yo llegué primero y ya la pedí yo! ¡Oh! ¡Franquila ancianita! ¡No se me altere! ¡O le dará un patatús a ti misma! ¿Cómo me llamaste? ¡Ay Dios mío! ¡Esta señora es demasiado cruel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú te crees muy cool! ¡Solo porque vas por la vida burlándote de los demás! ¿No? ¡Bueno, bueno! ¡Tranquilas señoras! ¡Les presentaré a la pequeña Mandy! ¡Es la única niña que nos queda disponible! ¡La mamá cringe! ¡Podrá elegir primero! ¡Yo no soy cringe! ¡Sí lo eres! ¡Ah! ¡Yo soy demasiado genial! ¡Para todos ustedes! ¡Ustedes no lo entienden! ¡No saben valorar a alguien tan genial como yo! ¡Mandy saluda a estas dos madres que quieren adoptarte! ¡Ah! ¿En serio? ¿Quieren adoptarme? ¡Hola! ¡Soy Mandy! ¡Encantada de conocerlas! ¡Por un lado tienes a la madre cringe! ¡Y por el otro tienes a la madre cool! ¡Sí yo no soy cringe! ¡Yo soy genial! ¡Soy moderna! ¡Uso Instagram! ¡Oh! ¡Las señoras mayores ahora usan Instagram! ¿No te habías enterado? ¡La gente joven ahora usa TikTok! ¡Hey! ¡Hola mamá cool! ¡Tienes razón! ¡Definitivamente yo amo TikTok! ¡Ehm! Bueno yo podría descargarme TikTok ahora mismo y hacer bailes geniales! ¡Oh! ¡Eso es justamente por lo que eres twin! ¡Eso es cierto! ¡Definitivamente los padres no deberían estar en TikTok! ¡Eso debería dejarse para la gente joven! ¡Me encantas mamá cool! ¿Puedo ir a casa contigo? ¿Qué? ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡Yo tengo que elegir si la quiero o no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero la niña no te quiere! ¡No puedes obligarla! ¡Tranquilas señoras! ¡Tranquilas! ¡Por favor! ¡Vamos a resolver esto! ¡Mandy! ¡La mamá cringe! ¡Llegó antes que la mamá cool! Yo estaba a punto de preparar los papeles cuando de repente llegó la mamá cool Así que creo que ella tiene prioridad para decidir si quiere adoptarte Ok, ¿y si no queda otra? ¡Tenga una mejor idea! ¡Una idea muy cool! Porque a mí solo se me ocurren ideas cool ¿Creo que es eso que estás diciendo? ¡Va cringe! ¡No! ¡Claro que no! ¡Todas cringe! Bueno, como sea, lo que estaba por decir antes de que la madre cringe me interrumpiera Era que deberíamos tener ambas una cita con Mandy Para que nos conozca y que luego ella decida con cuál de las dos madres quiere quedarse ¡Oh, sí! ¡Nunca deberías haber dicho esto! ¡Te arrepentirás de tus ideas super super cool! ¡Oh! ¿Por qué dices eso? Porque cuando Mandy pase un día conmigo me dará cuenta de lo genial que estoy Y obviamente me elegirá Nunca querrá que la adoptes tú Por supuesto que eso no es cierto Ella me va a elegir a mí No hay manera de que te elija a ti Bueno, bueno señoras Me parece una brillante idea Así que mamá cringe Como tú llegaste primero Verás la primera en pasar un día con Mandy Puedes llevártela ahora ¡Ok! ¡Muchas gracias! Cinco minutos después Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Yo creo que deberías invitar a algunos amigos a casa Eso sería muy divertido A menos que no quieras, claro Si no quieres está bien No hay problema Pero yo creo que sería genial que todos tus amigos vengan a casa Yo solo tengo una amiga Pero claro que la invitaré Será genial pasar el rato con ella ¡Oh! ¡Eso es genial! No puedo esperar para conocerla Está bien tener una sola amiga Tener muchos amigos no es necesario Yo también tengo una sola amiga Ok, ok ¿Este auto marrón de ahí es el tuyo? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ese es mi auto! ¿Qué te parece? Es lindo, moderno y genial, ¿no? Eh, sí, sí Sobre todo moderno Un minuto y 37 segundos más tarde Bueno, vamos para casa, Mandy Me muero de ganas de que conozcas mi casa Mi casa tiene toda la onda Una eternidad más tarde Bueno, aquí estamos ¿Qué te parece si esta noche vemos una película juntas? Yo podría llamar a mi amiga Tú podrías llamar a tu amiga Y podríamos hablar de chicos lindos y esas cosas Suena como una super noche de chicas Eh, no lo sé Yo podría llamar a Melody Pero ella y yo Preferiríamos pasar el rato en mi habitación Oh, está bien Eso es genial No te preocupes Eso fue solo una idea que se me había ocurrido Pero lo que tú quieras hacer está bien para mí Ok, mamá Pero si alguna vez quieres tener una noche de amigas Solo dímelo y lo haremos, ¿sí? Ok, ok, sí Tal vez otro día Oh, no puedo esperar a que llegue este día Una hora después Eh, amiga Aunque este es tu nuevo hogar, ¿eh? Se ve bastante agradable No exactamente ¿Qué quieres decir? ¿No es tu hogar? ¿Entonces no has sido adoptada? Eh, aún no Pero muy pronto no seré Esta vez sí seré adoptada, Melody Resulta que hay dos madres que me querían Así que tengo que pasar un rato con cada una de ellas Para luego decidir cuál de las dos será mi madre ¡Guau! ¡Eso es genial! Sí, así que primero me tocó pasar el rato con la mamá cringe Pero luego me iré con la mamá cool ¡Guau! ¡Ya veo! ¡Eh, cariño! ¿Tienes tu amiguita? Ella es Melody Es mi mejor amiga ¡Hola, Melody! ¡Qué bonita eres! ¡Me encantan tus pastoletas! Muchas gracias, señora ¿Quieres escuchar un chiste? ¡Tengo uno buenísimo! Eh, en realidad Nosotras ya nos estábamos yendo a mi habitación Justo ahora Tal vez en otro momento, mamá ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Escúchenlo! ¡Es muy divertido! Ok, mamá Ya dilo de una vez ¿Qué le dijo el océano a la playa? No lo sé ¡Ni idea! ¿Qué le dijo? Pues nada Porque el océano no habla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Bueno, chicas Ahora sí Vayan y diviértanse Ah, estoy tan genial Definitivamente Mandy y su amiga Melody me aman Estoy segura que ella me elegirá a mí Con ese chiste que le conté no hay manera de que no me elija a mí Justo entonces Tu madre, Fringe parece bastante agradable, Mandy Sí, es cierto Ella es buena Deberíamos ir a ver una película ¿No, Mandy? Eh, sí Pero solo nosotras ¿Qué? ¿De qué hablas? Hola, niñas ¿Qué hacen? Estábamos pensando en ir a ver una película ¡Oh! Eso suena genial ¡Me encantan las películas! ¡Ay, no! ¡Nosotras! También nos encantan las películas Sí, a mí también Especialmente las nuevas porque me hacen sentir joven Es decir Yo estoy joven Muy joven Pero cuando veo una película nueva me siento más joven aún ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 en el corazón La edad es solo un número niñas ¿Eh? ¿Eso es cierto? ¡Ay, Dios! Ellas están congeniando bastante Varias bromas malas después No deberías haberle dicho Melody Yo no sabía que iba a querer venir con las otras Mandy Chicas deberíamos sacarnos una selfie para subir a mi Instagram Así puedo mostrarle a todos mis amigos y familiares lo cool que somos Pondré Hashtags Chicas Cool Mi nueva hija Noche de Chicas ¡Oh, no! Cuando pensaba que esto no podría ser peor La vida me demuestra que siempre puedes ser peor ¡Hey, Mandy! ¡Oh, querida! ¿No vas a presentarme a tu otra amiguita? ¿Qué dices, señora? Yo no soy amiga de esta perdedora ¡Claro que no! Nunca seremos amigas de esta rata apestosa Preferimos nadar en un océano lleno de tiburones ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué siempre nos buscan para hablarnos? La respuesta es obvia Nerlody Pensé que eras más lista para burlarnos de ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame Nerlody! ¡Me encanta como hablan estas niñas! ¡Son tan graciosas! ¡Hablándome graciosas! ¿Quieren escuchar un chiste, niñas? ¡No, mamá! ¡Basta! ¡Déjame avergonzarme! ¿Por qué no? ¡Tengo una muy divertida! ¡Escuchen! ¿Qué le dijo una mano a otra mano? ¡Ehm! ¡No lo sé! ¡Hola, manito! ¡Oh, my God! ¡Es muy gracioso! ¡Lo sé! ¡Ve que se está muriendo de risa por dentro! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Nos sacamos una foto todas juntas, chicas! ¡Con el hashtag Noche de Chicas! ¡Esto es un horror! ¡Ojalá nunca hubiésemos venido! ¡Esto es lo más vergonzoso que he visto en mi vida, Mandy! Si existiesen las olimpiadas de personas cringe, definitivamente tu madre ganaría el puesto número uno. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡En cada pata, señora! ¡Vamos, Mary! Esta señora libera gérmenes de cringe y no quiero que nos contagie. ¡Ey! ¿Estás bien? No te preocupes por ellas, no les des importancia. Sí, ellas son las malas de la escuela, ellas siempre nos molestan, nosotras ya estamos acostumbradas. Las piedras pueden lastimar mis huesos, pero las palabras nunca me dolerán. 12 segundos después. ¡Oh, estoy tan triste! ¡Alfandía terrible! ¡Yo no soy una madre cringe! ¡Yo soy una madre cool! Muchas insoportables horas después. Me pregunto cómo estará mi pequeña Mandy. Quería verla. ¡Ay, Dios! Ella es tan cringe. Estar con ella es demasiado vergonzoso. Y algo nos faltaba era que Diana y Mary nos vieran con ella. nos cargarán por el resto de nuestras vidas. Definitivamente no quiero que ella sea mi madre. Bueno, pero al menos ella es buena y agradable, Mandy. Aunque tienes razón, ella da cringe. Mucho, mucho cringe. Yo también me sentiría avergonzada si fuera mi madre. A la mañana siguiente. Estoy tan emocionada por pasar el día contigo. Ayer fue el peor día de mi vida. La madre cringe me ha hecho pasar tanta vergüenza. Quiero estar contigo porque definitivamente eres una madre súper, súper cool. Oh, genial. gracias. Entonces, ¿qué haremos hoy? Bueno, te estaba observando mientras hablabas y pensaba que tenemos que cambiar esta ropa. En verdad, se ve horrible. Espero que no te la hayas elegido tú, ¿eh? ¿Qué tiene? Mi boca. A mí me gusta mi ropa. Me gustan estos colores. Los colores no son el problema. El problema es el estilo. No es un modelo muy favorecedor. Si quieres vivir conmigo, tienes que vestirte con mucho más estilo. Por suerte, me preparé y te compré algo de ropa. Ok, ok, gracias. Ve a probártela. De acuerdo, enseguida regreso. Un minuto y 37 segundos más tarde. Esta ropa es súper cool y genial, pero es como que no soy yo con eso. No me siento cómoda. ¿Y a quién le importa si eres tú o no eres tú? Lo que es genial es genial. La vida de las personas cool como yo, eso sí. A veces tienes que hacer cosas con las que no te sientes cómoda, pero si es cool, hay que hacerlo. Este es, suena como un muy mal consejo, de hecho, el peor consejo que he escuchado en mi vida. No es cierto, es un consejo genial. Tómalo o déjalo, no me importa, pero si quieres vivir conmigo, tienes que ser genial y actuar cool. ¿Y cómo hago para ser cool? Básicamente, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Por ejemplo, tendríamos que salir por la ciudad a conducir mi lambo. ¿Tienes un lambo? Por supuesto, soy cool. ¿Qué otro auto podría tener? luego, podríamos ir al club a bailar, rodeadas de gente cool como nosotras. ¡Oh, my God! Nunca había estado en el club, eso suena genial. ¡Sí! Quiero hacer todo eso, todo eso suena super, super cool. cool. Ok, querida, voy a decirte algo y solo lo diré una vez. Te lo digo porque quiero ayudarte, pero gritar no está bien. Es molesto que muestres tanta emoción ante las cosas. la gente cool no demuestra tanta emoción. Debes aprender a manejar lo mejor. Entonces, ¿no puedo demostrar mis emociones? No, a nadie le interesan. Tienes que guardártelas para ti. Me pone de muy mal humor ver las emociones de los demás. Así que, por favor, no hagas que me ponga de mal humor. Ok, ok, lo siento. Controlaré mejor mis emociones. Unos momentos después. Oh my god, este auto es muy rápido. Es increíble. Sí, lo sé. Por eso lo compré. Otra de las reglas de las personas cool es que no decimos cosas que son obvias. Ok, lo siento. Y por cierto, Mandy, ese nombre no es nada nada cool. Es bastante tonto. Así que, de ahora en adelante, te llamarás Cindy. Ese sí es un nombre cool. Pero, ese no es mi nombre. Yo no me llamo Cindy. ¿Y eso qué? ¿A quién le importa? Necesitas un nombre cool. Y Cindy se queda perfecto. Bueno, ¿vamos a entrar o no? Sí, sí, vamos. Unos momentos después. Hola, hola, bienvenida. Tanto tiempo. Gracias. Hoy estoy con mi hija Cindy. Oh, qué nombre tan cool. Hola, Cindy. Hola. Bueno, pueden pasar, chicas. En un ratito abriremos. Ni siquiera se preocupen por los tickets. Una deuda con la sociedad más tarde. ¡Guau! Entraste directamente, mamá. Ni siquiera tuviste que hacer fila ni pagar entrada. Por supuesto, la gente cool como yo no paga entrada ni hace filas. Ser cool tiene muchas ventajas. Oh, este lugar apesta. No hay gente cool. Mejor vámonos. No, no, espera. Yo quiero quedarme. Parece divertido. Podríamos bailar el brazo pompa. ¿Por qué no invitas a todas tus amigas? Así tenemos una fiesta cool aquí. Eh, bueno, es que yo solo tengo una amiga. Tu nombre es Melody. ¿Qué? ¿Cómo que solo tienes una amiga? ¿Tener un solo amigo es un poco vergonzoso? La gente cool como yo tiene miles y miles de amigos. Una hora más tarde. No sabes, amiga, el club se veía genial. Algún día tendríamos que ir juntas y ella es tan cool. Entró directamente sin hacer fila ni pagar entrada. No puedo creerlo, Mandy. Eso suena genial. Me encantaría tener una mamá así. Sí, tiene un auto hermoso que es súper, súper rápido. Ay, Dios mío, esas dos niñas definitivamente no son cool. A la mañana siguiente. Bueno, Mandy, has pasado un día con cada una de las madres, con la madre cringe y con la madre cool. Ahora es momento de que nos digas cuál de las dos madres quieres que te adopte. Antes de que ella hable, a mí me gustaría decir algo. Yo no quiero a Mandy, no la amo. Ella no es lo suficientemente cool para mí. No es una niña cool. Bueno, está bien, no importa, supongo que me quedaré con la mamá cringe entonces. No, no lo harás, escuche todo lo que tú y tu amiguita dijeron de mí. Y déjame decirte, niña, ustedes son muy muy malas. La vida es demasiado corta como para tener haters en la vida real. Bueno, Mandy, parece que te vas a quedar aquí un tiempo más. sí, al parecer estamos destinadas a estar juntas, ¿no, señora del centro de adopción? Sí, así parece. Los hijos siempre me dicen que tú deberías adoptarme, ¿no crees? ¿Qué? No, por supuesto que no. Yo odio a los niños, nunca voy a tener hijos. Ok, yo solo decidía. si vas a vivir en esta casa, entonces tendrás que vivir bajo nuestras reglas. Ok, ¿y cuáles son las reglas? Nosotros limpiamos la casa cinco veces por día. Aquí tienes tu trapeador. ¡Gracias! 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 Gracias.